Bueno, si se llame la siguiente nota para que lo revisemos, al regreso conversamos con él, un hombre con una calidad de animación impresionante. Llegamos hasta la quinta región, precisamente hasta Concon, porque hoy se vive el festival Un Canto al Mar y lo anima ni más ni menos que nuestro conductor, Eduardo Iglesias. Si quieres saber todos los detalles, no se pierdan la nota aquí en Mañaneros. Permiso, te vi estudiando, Eduardo. Hola, ¿cómo estáis? ¿Venga, Baca, le invito a tomar asiento en mi cama. Muchas gracias. ¿Nervioso? Ya estamos a pocos minutos y estamos afinando los últimos detalles, así que algo de nervio hay. Yo no sé cómo está el público, no sé cuánta gente ha llegado todavía. Y nada, pues, nada, espero que salga todo bien esta primera noche del festival. A dos minutos de entrar, Eduardo, ¿viste el público? Ah, sí, hay harta gente y hay algo de nervios, así que vamos a hacer que esto parta luego para que, una vez que salgamos al escenario, los nervios se calmen y podamos hacer un gran, gran, gran festivo. Dejamos a este escenario a Eduardo de la Iglesia. Buenas noches, Kukun. ¿Cómo están? ¿Qué rico volvemos a ver? Me quedé afuera del colegio estudiando con un compañero para los exámenes la próxima semana. ¿Viene el rostro? ¡Fa, chachazo al escenario! ¿Ya no me querían que irme a la casa de mi compañero a ver una película en Internet? ¿Viene el rostro? ¡Fa, chachazo al escenario! ¿Ya no vimos Harry Potter y vimos una porno? ¿Qué patrillo se va alojando con los dedos? Después de una increíble rutina de baile iglesia, lo que sigue es el fervor por este tremendo artista. Chiquilla, ¿cómo estás, Juan David? ¡Rico, amiquito, rico, talía de todo! ¡Fa, chachazo! ¡Vamos! ¡Sorprended hacia la actuación de Juan David acá en Concon! ¡Queremos saber con el público! ¡Está prendido, chiquillos! ¡Sí! ¿Y qué le apareció? La animación de Eduardo en la iglesia. No, no hay nada que decir. No tenemos nada que pillarle acá al lado de Villa del Mar. Prepárense para bailar porque esta noche en Concon por primera vez se nos senta Noche Beruja. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!